Buenos Aires y el boom de las cafeterías. Algo que me apasiona. Como viví en Australia y trabajé en cafeterías, creo que me siento alguien que les puedo comentar un poquito por qué este boom se está dando en la ciudad. Y tenemos una, dos, tres, cuatro cafeterías hasta por cuadra. Cafetería de especialidad. ¿Qué es eso? Las vamos a conocer. Visitamos cafeterías mis favoritas aquí en Buenos Aires. Porque la mejor es imposible decirlo. Simplemente las que a mí me gustan. Y en este recorrido de hoy no voy a estar solo, sino que me va a estar acompañando Juli, fotógrafo a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Ema por invitarme. Yo hago fotografía de restaurantes, de cafés, de comida en general. Hoy vamos a estar viendo cómo sacar una buena foto a un cafecito, para redes, para Instagram. Primer lugar, Birkin Café. ¿Dónde estamos acá Juli? Acá estamos en Palermo Hollywood. Decidimos venir a Birkin como primer lugar porque para mí es uno de los cafés desde que llegué que más me gusta. Y también me gusta mucho lo que tienen para ofrecerte. No solamente en cafetería, sino en pastelería y en comida. Siempre digo que la carta de Birkin es muy amplia. Si te gusta lo salado, Birkin es una opción. Si te gusta lo dulce, Birkin es una opción. Si te gusta el café, Birkin es una gran opción. Como todos ustedes ya saben y los que no y se están sumando al canal ahora pueden ver videos anteriores, yo estuve viviendo en Australia, en Nueva Zelanda, en donde tuve experiencias en cafeterías, en donde estuve trabajando. Y Juli es de acá de Buenos Aires y un día decidió irse. Y tuviste una muy buena experiencia trabajando en cafeterías. 100%. Hice un curso de barista. Ahí te enseñaban todo desde cómo se tuesta el café, de cómo se usa la máquina, que es gigante, no entiendes nada. Cómo se calienta la leche, que se calienta hasta un punto. Cómo se hace el latte art para que el café, además de rico, quede lindo visualmente. Lo que quiero que tengan en cuenta es que nosotros en cada cafetería vamos a pedir un latte, teniendo en cuenta que ese va a ser el parámetro para ir viendo cuál nos puede gustar más y cuál nos puede gustar menos. Pero también pedir algo distintivo de cada cafetería y me decías que acá hay algo que lo distingue. Sí, la verdad que sí. Lo que es muy rico acá, el leikas de mascarpone sale riquísimo. Voy a tener el honor de degustar. Gente, cómo extrañaba decir momento borfando, eh. Lo súper extrañaba, eh. Cada vez reafirmo más porque Birkin está en estos lugares de mis cafeterías favoritas. Y una clave muy buena aquí en Birkin para mí y en toda la cafetería es que el café y este tipo de café nuevo se tiene que tomar sin azúcar. Y si el café es bueno, se deja tomar sin azúcar. En Birkin nunca me ha fallado eso, así que salud. ¿Te das cuenta cuando es un buen café que cuando lo tomás, después no tenés que tomar soda o algo como para sacarte ese gusto? No es café quemado, es un café de autor, como se lo llama. ¿A dónde vamos, Juli? Vamos ahora a Surrey Hills. Segunda cafetería, Juli, nos vinimos a lo que se llama Canitas, barrio de Canitas. Quiero contarles algo de Surrey porque este no es el Surrey que yo habitualmente visito. Esta es una nueva sucursal, la que yo habitualmente visito está en Palermo y esta sucursal está preciosa. Si vienen para Canitas les reaconsejo que vengan, miren. Tienen una barlita chiquitita acá para sentarse y tomar el cafecito. El lugar es precioso y me encanta la parte afuera. Ahora nos vamos a centrar. La historia de este lugar, porque los dueños son una pareja que estuvo en Australia, en donde aprendieron mucho sobre lo que tiene que ver con el café de autor y cuando vinieron a Argentina decidieron abrir Surrey Hills, que es el que está cerca de casa, pero con el tiempo, además de irles muy bien, decidieron también irse para otros lugares. Están en España, en Mallorca y están por abrir en Miami. Próximamente Miami. El boom del café no es solamente en Buenos Aires, sino que hoy por hoy también a nivel mundial estamos subiendo este crecimiento que empezó en Australia, pero hoy ya muchos países lo han adoptado. Bacon en egg roll, tienes la base de pan brigoche, huevo revuelto con un poquito de manteca, cheddar, tiene panceta súper crocante y bacon también crocante con un poquito de sal y pimienta. Y después por acá tenés los eggs benny, que es una croissant, croissant laminadas que estamos trabajando ahora, con un poquito de espinaca y menta de base. Después tenés full pork con una salsita súper rica, dos huevos poché y un poquito de salsa holandesa con limita, en este caso como para acompañar. Black White, que es lo que venimos probando. Qué distinto, por favor, qué distinto que es tomar un buen café. Cómo te das cuenta cuando estás tomando un buen café. Ah, ahí está. Miren la pinta de estar. ¿Te parece que le des el primer mordisco? Dale vos. ¿No te ofendés? No, tranquilo. Estos australianos a la mañana a veces se lo mandan, viste, 8 a.m. Sin problemas, le digo. Genial, genial. Ya sé que acá, el próximo fin de semana voy a estar volviendo con la noviecita porque la tengo que traer a conocer. Es muy diferente al sur de Gil que tenemos en Palermo. Momento huarfando. Momento huarfando va, un, dos, tres. Ah, diferente a todo. Si tengo que elegir, me gustó más este. Pero yo porque soy muy de lo salado, pero los dos son muy buenos, pero. Buenísimo, buenísimo. Los domingos esto me imagino debe explotar. Y los domingos la verdad que se labura bastante. Más que todo afuera, si el día está lindo, a la mañana con estas comidas potentes. ¿Cuánto hace que abrieron este local? Hace un mes y medio. Un buen tip para sacar las fotos, ya sea con una cámara, de la puta madre, perdón. Ya sea con una muy buena cámara o con un celular, es la luz. Tan simple y tan complicado como la luz. Tan simple porque si la tenés, es un golazo. Y si no la tenés, te complica la vida porque empezás con flash, con ideas. Juli, dejamos. Surrey, vamos nomás para el siguiente. Me encanta este lugar. Esto es Calle Oro, aquí en Palermo y abrieron varios localcitos, como ustedes pueden ver. Y uno de ellos es Picolina Café. Que me encanta lo que tiene que ver con la cocina. Los voy a invitar. Les tengo a Juli ya preparando todo. Pero la cocina es algo hermoso. Cómo se ve de fondo la cocina. El local es muy bonito. Y está bueno lo que decíamos antes, de las mesas. Me encanta. Me parece súper moderno el local. Tercer café, Picolina. Y algo que nos gusta de aquí es la historia que tiene este café. Porque los dos dueños, una pareja, te dije que nos tocó otra obra de construirla. Sí. Suerte. Ellos son una pareja, Juli y Facu. Y a Juli le encanta cocinar. Y cocinaba para varias cafeterías. Hacía mucho lo que tiene que ver con medialunas, chimpás. Que es como uno de los fuertes que tienen aquí. Y dijeron, ¿por qué no ponernos en nuestra propia cafetería? ¿Cuántos hace Facu que están abiertos acá? Abrimos. Bueno, fin de diciembre, en enero oficial abrimos. ¿Qué le recomendarías a la gente que venga y se pida cuando viene acá? Acá tenés que venir, probar todo. Pero la base son los laminados. La medialuna es curor. Y la danesa, que no sabés con qué te vas a encontrar. Siempre hay una diferente. Son todas un éxito. Todo con la mano de Juli. Todo con la mano de la picolina, obvio. Más o menos la luz, ¿eh? Mirá, como la ves. Me dijiste, hacerme el lugar a mí, que necesito que entra justo la luz ahora. Yo me quedé parado. Mirá, mirá este rayito de sol que me está pegando ahí. Justito ahí, esto en la comida queda perfecto. ¿Querés que te la tenga en la mano ahí? Vamos con el latte. Muy bueno, muy rico. Me gusta mucho el café. Me gusta mucho el café. Y reconto, vale la pena. Chipacito, ¿eh? Vamos. Momento huerfando. Otro nivel, gente. ¿Cómo lo ves? No, otro nivel. Pídanse un chipacito. ¿No es de los más ricos que probaste? Sí. Una locura. Sí. Culi. La mano tuya acá se rinita. No. El mejor chipacito. La verdad que sí. A ver qué te parece ahora. Qué lindo que es comer. Por favor. Un dulzor. Un gusto. No, riquísimo. Picolina. Algo que me gusta mucho de acá de Ispica es que es... La parte de arriba me encanta como si fuera un estudio para poder hacer algo en Twitch, para poder bloguear en vivo. Me parece súper linda. La de abajo también es preciosa. Muy bueno quedó el local. Les quedó muy lindo el local. ¿Cómo se pronuncia? Ispica. 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 Ispica es un pueblo donde nació nuestra abuela en Sicilia. Ispica. Ispica. que es una mazón colorada rellena pastelera y un canoni de ricotta y pizza vamos con el latte me encanta el dibujito que le han hecho suavecito me gustó, me gustó mucho vamos por este lo que voy a hacer es como se tiene que comer el canoni se come así gente un momento worth of ie ua que heads el planner que valencio justo me encanta el crunch que hace momento espero que le pan entonces Gente, fíjense esto Wow Tiene una historia esta ventana Que antes eran dos cosas distintas Nació acá una ventanita de café De despacho de K-Way Un poco de salón En la esquina teníamos la parrilla La amamos en el fuego La verdad que estábamos ahí con Fede Comandando el tema de la carne Y bueno, en un momento hemos decidido Hacer crecer el café Y tomamos toda la esquina Se opinamos más por ejemplo la cafetería Que también es algo que nos gusta Nos apasiona Si creías que cuatro cafeterías era el límite No, 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 vamos por más Seguimos Juli, vamos, vamos Vamos que se sigue esto ¿Cuál es la diferencia entre el café Y ahora el café de especialidad? El café comercial en particular Suele tener poco cuidado En lo que es la preparación No se suelen pesar las cantidades de café En seco ni en líquido Tampoco la leche suele tener un buen cuidado También dentro de todo El equipo menos Pero más que nada lo que define el café de especialidad Es la calidad y el cuidado que se le da al producto Nuevo café Flat and white Me encanta esta cafetería porque los dueños tienen un canal de YouTube En donde hablan muchísimo de esto Que es el arte de hacer café Y también ellos han estado en Australia Que es un poquito lo que venimos hablando Empezame por el alfajorcito ¿Poy yo? Metele un mordisco a ese alfajor de avellanas que tiene una pinta Porque mira que es esto Se llega a ver ¿Cómo va a mover? Ahí Está buenísimo Momento de golpando Ahora sí va Ahora me gusta Gente, en plena calle 9 de julio Ahí tenemos el obelisco para ese lado Es una ubicación súper linda Ahora sí ¿Le gustó? Me gustó Dale, dale que va Qué buen café Está muy bien hecho Muy bien hecho Facu es el barista de acá Si lo van a ver Cuando vengan Suavecito, excelente Muy rico Ninguno de todos los que hemos tomado Necesitó ponerle azúcar Y ahí es en donde a ustedes les demuestra Que es un buen café Bueno Juli Gracias, gracias por acompañarnos Gracias por invitarme Comí muy rico Y espero que cada uno se pueda llevar un buen dato Si les gustan las fotos o lo quieren contratar Aquí abajo también en la descripción Todos los datos de Juli Hacen muy buenas fotos Sobre todo lo que es cafeterías, restaurantes, hamburgueserías Todo lo encuentran en su perfil Así que muchas gracias Juli Espero que hayan podido disfrutar Lo que han sido las cafeterías en Buenos Aires El boom de las cafeterías Encontramos cafeterías Juli Cada una cuadra Hay tres o cuatro cafeterías Cada vez hacen mejor café Si les gusta aprovechen Se toman un cafecito Y siguen de largo Si les gustó el video Me dejan su like Como siempre Les dejo aquí el botón para suscribirse Si no están suscriptos al canal También les dejo esta historia Y como siempre me despido Diciéndoles a todos ustedes Que sean felices Me gusta esto que nos vamos metiendo a las manos Perdón, me crucé Nooo Pero De eso se trata YouTube Esto no es televisión Gente acá Hacerla así Un poquito de picante Andale Un poquito de picante